Este verano espero encontrarme un amor marciano Escriba bastante y ría de mis pendejadas de humano Lleva tu cuchillo, yo llevaré el mío Nos cuidamos los dos, de la nada platillos vuelan Poesía seca y sus magdalenas se comían al mundo Respira profundo y cuenta hasta diez, el amor venció otra vez Lleva tu cuchillo, yo llevaré el mío Nos cuidamos los dos, de la nada y por el todo De la nada platillos voladores Quisiera encontrar, quisiera encontrar Platillos voladores Poesía seca Lleva tu cuchillo, yo llevaré el mío 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 Quisiera encontrar, quisiera encontrarte Amante de las artes, quería preguntarte a ti Tus experiencias lejos de aquí Tus experiencias lejos de aquí Todos comentan que le molestará Te vi bastante lejos, estando a pocas calles de aquí Estoy viajando cerca de ti ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué no sueñas? ¿Será que están descompuestas Tus teorías de la ciencia Y no crees en nadie? Silvia va, combatiendo sus sueños de ultramar Cometiendo infracciones en soñar Voy navegando en su viaje astral Atravesar la pared de concreto Convencer al vecino despierto De que no está ahí Espiando el cuarto Amante de las artes, te oí desanimada decir Creo que ya no quiero sonreír ¿Por qué decoloraste tu mente? ¿Será que están descompuestas Tus teorías de la ciencia Y ya no crees en nadie? Silvia va, combatiendo sus sueños de ultramar Cometiendo infracciones en soñar Voy navegando en su viaje astral Atravesar la pared de concreto Convencer al vecino despierto De que no está ahí Espiando el cuarto ¡Eso! ¡Arrón! Valeu! Valeu! ¡Suscríbete! Tv sleepo! Tv chau! Tv hope Tú te fuiste a buscar, a ayudar Y te encontraste con mi canción de una Querías paralizar la amargura Pero el agua tibia perdura Ya sé que te abruma el amor Huele a whisky todavía Por estas dos ventanas voy A recordarte lo que olvidás Planeabas pasar todo el fin de semana A veces las cosas no cuadran Y empiezo la investigación Huele a whisky todavía Por estas dos ventanas voy A recordarte que la vida Pero la intuición me alumbra Y elige hacia dónde voy Ya la gente no escucha Canciones profundas Pero la intuición me alumbra Y elige hacia dónde voy Ya la gente no escucha Canciones profundas Canciones profundas Ustedes son la excepción Y si la luna te brilla más a ti Es porque te quiere Ha venido de tan lejos Para curarte Alivia tu cicatriz Decórala con versos Piensa mía Piensa mía Vi la actriz Y lo intentamos Al mismo tiempo Déjame hacer Mis películas mentales Ella aprendió A ser deseada En una escuela de miradas Y es inflamable este rol Es inspirador Lo estás viviendo No hay audición Sin actor Te veo sola Es tu momento Estoy sedado Con tu resplandor No sé actuar Frente al plantel De todos tus movimientos Aunque te aburras de aquí Yo te quiero hacer sentir Que no es el mismo suelo Llorando entre bambalinas No te descubrirás Déjame hacer Mis películas mentales Ella aprendió A ser deseada En una escuela de miradas En una escuela de miradas Déjame hacer Mis películas mentales Ella aprendió Ella aprendió A ser deseada En una escuela de miradas En una escuela de miradas Tiene una pared con estrellas Tiene una pared con estrellas Colgadas 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 Y me despierta De madrugada De madrugada La tentación De no hacer nada Tiene aspecto de ansiedad Pero prefiero intentar Pero prefiero intentar Viéndote Nada de esto es tuyo Pero lo puede ser Nada de esto es tuyo Pero lo puede ser Nada de esto es tuyo, pero puede ser Y me despierta de madrugada La tentación de no hacer nada Tiene aspecto de ansiedad Pero prefiero intentar viéndote Nada de esto es tuyo, pero lo puede ser Nada de esto es tuyo, pero lo puede ser Nada de esto es tuyo, pero puede ser La tentación de no hacer nada Nada de esto es tuyo, pero lo puede ser Una noche en la que no hay duda Que estoy solo en la aventura De pensar y detenerse Algo puede sucederme al caminar Un presagio diferente La locura frente a frente A oscuras en la ciudad Nadie puede detenerme Convalesciente La máquina del tiempo haciendo estragos Otra vez clarividente La noche siempre Murmurando en cada palabrita Que yo quiera dedicarte Eternamente Eternamente Pensé que mi guitarra estaba lejos Luego la tomé como un veneno Que debería darle al dictador Que deberían darle al dictador La noche siempre Se hizo tan tarde Pensando Hay que librar todos mis pasos Hasta llegar a tu puerta Me queda lejos De la noche siempre Gracias por ver el video.